Música Estamos aquí en la Fiscalía de la Nación presentando una denuncia apoyada por más de un millón de personas pidiéndole que se investiguen los crímenes ambientales contra la Amazonía. Música En los últimos dos años hemos perdido el equivalente a 165 veces Bogotá y si no detenemos la tala, a este ritmo estamos perdiendo el equivalente a 293 canchas de fútbol cada día. Música La denuncia penal que está presentando Abaz hoy ante la Fiscalía pide la investigación de cuatro crímenes ambientales. Música Aprovechamiento ilícito de recursos naturales Contaminación ambiental Daño en recursos naturales Invasión de áreas estratégicas ecológicas Música En la denuncia presentamos cinco focos de deforestación a las afueras del Parque Chiribiquete Y esperamos que con estos puntos la Fiscalía pueda investigar a profundidad no solo los autores materiales de esta deforestación, sino también los autores intelectuales. Música El Parque Nacional Chiribiquete ha sido declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO este año. Música Un millón de personas de todo el mundo están tomando acción ahora pidiéndole a la Fiscalía que esto se proteja. Música 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 Música